Esto es Global Total. Conéctate, comunícate y globalízate. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Global Total. También pueden escribirnos a nuestro email, globaltotalradiotv.com. Siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan y nos siguen a través de la web. Y por supuesto, hoy estamos conversando sobre el tema de un negocio local, potencialmente un negocio internacional. A pesar de que pareciese que las naciones comercian dentro de sí mismas más de lo que comercian con ciudadanos globales, se han derribado las barreras geográficas. Gracias a la tecnología, esto ha incrementado aceleradamente el comercio internacional, inclusive de pequeñas empresas. y cada vez más aumenta el flujo importantísimo de información acerca de las oportunidades para nuevos negocios internacionales, inclusive para nuevas oportunidades profesionales, individuales. Por eso siempre le damos al individuo, a ti. El nuevo mundo para los negocios internacionales trasciende las naciones y está cada día más influenciado por redes de comunidades transnacionales, de individuos y organizaciones que colaboran entre sí en formas que antes solo en la ciencia ficción ocurrían. Y esto facilita la transferencia de tecnología a una velocidad abismal. Hay personas que trabajan desde sus casas, conectados a grandes empresas o comerciando con grandes empresas desde sus casas con un computador simplemente. El teletrabajo. Y una persona como una empresa tiene, por ejemplo, sus centros de atención al público, que quizás dan servicio a nivel global en español y resulta que esas personas están ubicadas en México o de una manera descentralizada en toda Latinoamérica atendiendo los servicios de una empresa multinacional cualquiera. En el área de los negocios, los miembros de estas redes sociales están comprometidos en repetir un intercambio que los ayuda a mantener una cooperación sostenida. El comercio internacional, las relaciones internacionales nos enseñan a cooperar. Esto es importantísimo. Y hay que volver a lo básico. Muy importante la cooperación. Vamos a nuestro espacio comercial y después regresaremos a nuestro espacio en global total. Todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de Seguros y Vida. Te apretamos cosas buenas. Esto es Global Total. Análisis mundial, liderazgo y diplomacia. Conéctate, comunícate y globalízate. Siempre queremos agradecer la sintonía. Siempre les decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que se sintonizan mundialmente aquí en Global Total. Agradecemos también a las personas que nos escriben a través de nuestro email globaltotalradiotv.com que también se conectan con nosotros a través de nuestro Twitter e Instagram de manera directa arroba globaltotal. Y después estamos conversando sobre el tema negocio local, potencialmente un negocio internacional. Y hemos dado muchísimos elementos que nos pueden permitir a todos realmente convertirnos en ciudadanos internacionales, en ciudadanos globales. La consecuencia de esta nueva realidad es que las empresas que ven al mundo como su mercado natural, y digo las empresas y también las personas, tú que nos estás escuchando, vas a ver al mundo como un mercado natural, como tu mercado natural. Así nos podremos proyectar con una mayor sustentabilidad, pues cada día dependeremos menos de los ingresos en un solo territorio. De igual forma, el hecho de tener una visión y un modelo de negocio global nos hará mucho más atractivos para potenciales inversionistas, porque aumentamos nuestra exposición a diferentes mercados. Salir a competir al mundo globalizado requiere, por supuesto, de esfuerzos considerables en la cultura interna, de las empresas, de las organizaciones, de los gobiernos, de nosotros mismos. Implica agilidad, innovación, flexibilidad, conocimiento, es decir, convertirnos en organizaciones más inteligentes, más abiertas, más ecológicas, más multiculturales, más transparentes. Esto es fundamental. Por eso siempre decimos aquí en Global Total, comunícate, conéctate y globalízate. Esto es Global Total, análisis mundial, liderazgo y diplomacia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Análisis mundial, liderazgo y diplomacia.